El Barça de Ronald Koeman no falla y accede a los cuartos de final de la Copa del Rey Ya sabemos el futuro de Luka Modric, enseguida os lo contamos Y Tuchel, el nuevo técnico del Chelsea, se estrena en el banquillo blue Con empate, empezamos Buenos días, buenas tardes y buenas noches y bienvenidos a un nuevo Post News ¿Qué tal familia Post United? Bienvenidos a un nuevo Post News Empezamos hablando del Barça y su partido en Copa del Rey ante el Rayo Vallecano Un Barça que en los primeros 45 minutos de partidos tuvo bien Dos remates al palo, uno de De Jong, otro de Ricky Puig Y dos posibles penaltis no señalados El Bar tampoco intervino en estas acciones polémicas sobre Trincau las dos Os preguntamos si os parecen penaltis y no En cualquier caso al descanso se llegó con empate a cero Y en la segunda parte que el Rayo se adelantó Puso el miedo en el cuerpo a los jugadores del Barça Eso sí, dos goles, uno de Messi y otro de Frenkie de Jong Sentenciaron el encuentro para los azulgrana Que remontaron el partido y accedieron a cuartos de Copa del Rey Y con este resultado abrimos la encuesta a Post United Arroba Post UTT en Twitter ¿Creéis que el Barça es favorito para ganar esta Copa del Rey? Si no, podéis votar en Twitter y también dejar vuestro comentario en el vídeo Más allá de lo deportivo, en el Barça sigue siendo noticia los rumores Sobre posibles fichajes, posibles llegadas en el mercado de invierno Rumores también sobre posible interés en algún jugador ya de cara también a verano Y según Mundo Deportivo, el Barça, os contábamos hace poquito en un post news Que iba detrás de Gaia Pues bien, hay otro nombre que se suma a la lista Es el de Marcos Alonso El lateral zurdo ahora en el Chelsea Que no está teniendo minutos en el equipo de Londres Y que vería con buenos ojos también llegar a Barcelona Veremos si puede darse o no esta opción Un Barça también que exprime las últimas posibilidades de traer a Eric García Os contábamos en el último post news Que la junta gestora había dicho que no se fichaba a Eric García Pues bien, Víctor Font, uno de los candidatos a ser presidente del Barça Ha asegurado que Eric García podría llegar gratis al Barça este mismo invierno Y que el club azulgrana solo tendría que abonar 3 millones de euros al City la próxima temporada Incluso el jugador estaría dispuesto a no cobrar este medio año que queda de temporada Un Víctor Font que apuesta por la vuelta De Eric García cuanto antes, sabemos que Koeman lo quiere Veremos, parece difícil porque la junta gestora del Barça No puede tomar la decisión de fichar a un jugador Y de hecho Laporta y Freix a los otros dos candidatos Ya se han mostrado contrarios a esta opción Os preguntamos, ¿eh vosotros qué haríais? ¿Traeríais ahora a Eric García? Si no, os leemos en comentarios Nos vamos ahora hacia Madrid porque ahí se ha hecho oficial ya El adiós de Martin Odegaard del conjunto blanco Que llega cedido al Arsenal hasta final de temporada El club Gunner no tiene finalmente opción de compra por el joven jugador noruego Un Martin Odegaard que ha hablado en la rueda de prensa de presentación y ha dicho Es un sueño hecho realidad Hablé con Arteta antes de venir y fue crucial Ceballos me envió un mensaje y me decía cosas buenas del Arsenal y del entrenador Martin Odegaard que así pues ya es nuevo fichaje del Arsenal Vamos a ver cómo le va, ¿eh? ¿Qué os parece este fichaje? Acierta el Madrid dejando ir al noruego ¿Creéis que el Arsenal es un buen destino para que explote? Os leemos en comentarios Y no menos importante es la noticia que avanza Fabrizio Romano Reputado periodista sobre todo lo que rodea al mundo del fútbol Y sobre todo al tema fichaje, renovaciones, etc. Y ha asegurado que Luka Modric seguirá en el Real Madrid Sabemos que termina contra Torcruata esta temporada Se dudaba de su renovación Pues bien, según Fabrizio Romano En pocas horas, pocos días se oficializará esta continuidad de Modric en el conjunto blanco Y en España, más allá del partido del Barça en Copa del Rey Ha habido otros encuentros como el Sevilla-Valencia Que se ha llevado el conjunto Andaluz 3-0 fácil el Valencia eliminado de la Copa del Rey Espectacular El tercer gole de Iván Rakitic Una vaselina impresionante del Croata Y todo esto en una jornada en que el Ezama, la fábrica de sueños del Athletic Club de Bilbao Allí donde empiezan todos los jugadores de la base del equipo Bilbao Y no cumple 50 años Por supuesto, desde Post United, felicidades a toda la afición del Athletic Club de Bilbao Un Athletic Club de Bilbao, por cierto Que está a punto de ceder a Kenan Kodro al Valladolid El delantero que no cuenta con muchos minutos en el equipo vasco Y que apuntaría al conjunto vallisoletano una cesión hasta final de temporada Nos vamos ahora hacia Inglaterra porque allí jugaba el segundo clasificado el Manchester United Que ha tropezado ante el Sheffield United Ante el colista Los de Solskjaer no han podido ganar al Sheffield United Y en Inglaterra se estrenaba Tuchel en el banquillo del Chelsea en Premier League Lo hacía ante el Wolverhampton Partido difícil Y de hecho 0-0 El conjunto blue que no ha podido con los Wolves Al final 0-0 en el primer duelo de Tuchel como técnico del Chelsea Destacar que en los Wolves ha debutado William Jose El ex de la Real Sociedad que ha salido en la segunda mitad En una jornada de Premier League en la que el Aston Villa ha caído 3-2 en el campo del Barley En una Premier League en la que el Everton y el Leicester han empatado Un Leicester que a pesar de este resultado sigue tercero en la tabla Y empate también entre Brighton y Fulham Nos vamos ahora hacia Italia porque la Juventus de Turin se clasificó para las semifinales de la Copa Italia El conjunto bianconero que derrotó a la SPAL Cristiano Ronaldo Que no fue titular Sí que lo fue en cambio Morata, el delantero español además abrió el marcador con un gol de penalti para los de Pirlo Unas semifinales que tiene otro equipo ya seguro El Atalanta que se ha clasificado tras ganar a la Lazio 3-2 en un partido muy movido Con la segunda mitad el Atalanta se ha adelantado y se ha clasificado para estas semifinales de la Copa de Italia Una serie que no se libra de hablar de Mercato Nunca mejor dicho porque Fernando Yoderente ya es jugador de Udinese El ex del Nápoles a sus 35 años que no contaba para Gattuso Y ha pasado reconocimiento médico con su nuevo equipo Y jugará a partir de ahora en Udinese También tiene nuevo equipo Musacchio Que tampoco se mueve de la Serie Pasa del Milan a la Lazio El central argentino firma para los próximos 6 meses Quien está cerca de salir de la Serie es Edin Seco Que tiene problemas en la Roma por no llevarse demasiado bien con su técnico Fonseca Y ha pedido salir su posible destino Podría ser el Everton de Carlo Ancelotti Que os parece junto a James, también a Calvert-Lewin Haría una buena punta de ataque el conjunto inglés Vamos cerrando este Post News Informándoos de que Mesut Ozil ha sido presentado en esta jornada como jugador del Fenerbahce Ya era oficial pero se han hecho las fotos protocolarias Un Mesut Ozil que ha asegurado siempre ha sido del Fenerbahce y lo seguiré siendo Además el jugador llevará el dorsal 67 y él ha contado el motivo Sus padres son de una provincia en Turquía y la matrícula de los coches en esa provincia Lleva esos dos números, el 6 y el 7 Un pequeño homenaje a sus padres nacidos en Turquía También informaros que el japonés Shinji Kagawa ha fichado por el PAOK Firma hasta 2022 como agente libre Y antes de irnos no nos podemos olvidar Estamos sorteando esta pedazo de camiseta de Carlas Puyol El excapitán del Barça, exjugador de la Roja Firmada de puño y letra por él mismo en dos canales En el de X Buyer y también en el de Meme Deportes Si queréis saber cómo lograrlas Entrad en nuestro Instagram Ahí también tenéis toda la información Pero no os lo perdáis También sorteamos la de José Juan, el portero del Alcoyano De hecho últimas horas este jueves damos el ganador También entrad en nuestro Instagram Ahí tenéis todas las instrucciones Y ya sabéis familia, si os ha gustado el vídeo Dadle muchísimos likes Y si aún no lo habéis hecho, suscribiros al canal Un abrazo, salud futbol y hasta el siguiente vídeo Adiós